Ricardo Monreal no va con el PRI por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El delegado en Cuauhtémoc aclaró que todavía no está decidido a dejar Morena. Agradeció la invitación de Rubiel Ávila, pero confesó que por cuestiones políticas y de principios no aceptaría la oferta priista. Declaró que ha tenido pláticas con Nueva Alianza, con Encuentro Social y hasta con el Partido Verde, pero ese cambio quedó sepultado tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.